Bienvenidos al Centro Hípico La Princesa. Somos una escuela de equitación adaptada a todas las edades y niveles. Nos distinguimos por ser una hípica familiar y profesional donde todos nuestros profesores están titulados. Empezamos con los más pequeños en el Pony Club hasta la alta competición en nuestras diferentes pistas. Ofrecemos servicios de pupilaje, rutas a caballo, campamentos urbanos y celebraciones de bodas, comuniones y eventos especiales. Tenemos un aula especializada para dar clases teóricas y ponencias. En el centro se encuentra la Asociación Arre Natura. Somos una asociación sin ánimo de lucro que se llama Arre Natura. Somos especialistas en actividades y terapias asistidas con animales como perros, caballos y aves para todo tipo de edades, desde niños hasta la tercera edad. Con caballos tenemos la modalidad de volteo terapéutico, equitación adaptada y equinoterapia. Ofrecemos estimulación temprana, actividades de ocio adaptado, talleres vocacionales y un aula para atenderlos en terapias como psicología, fisioterapia, logopedia y aprendizaje. Campamentos adaptados. Los esperamos y nos pueden contactar al 691-2320-24. Estamos en la avenida de Pablo Iglesias y Número, Alcorcón, muy cerca de las retamas. Para contactar con nosotros podéis hacerlo a través del email info arroba centroepicolaprincesa.com o al teléfono 656-891-930. ¡Os esperamos!